Estamos en línea, estamos online, señoras y señores, martes 20 de julio del 2021. Los sobrevivientes, se nos está acabando este mes número 7, que rápido, se está yendo rápido y lento a la vez. Gracias por estar con nosotros, los sobrevivientes de Survivors. Doy la bienvenida a mi compañero, el señor Leo de Olarte. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, contento de este martes. La verdad es que creo que vamos avanzando en muchas cosas. Me cambió completamente la perspectiva de la gente que nos sigue, a la cual ahorita en un momento más agradeceré con su debido tiempo. Y pues, bueno, también contento de que esté Miguel con nosotros, que siempre trae unas muy buenas recomendaciones de todo tipo, películas y series y demás. Pues eso también se agradece, oye. Por supuesto, cómo no, nuestro expertazo amigo, él sabe de películas, a él sí le hago caso, en serio. ¿No? El querido Miguel Villa, ¿cómo estás, Mike? Muy bien, muchas gracias. Ya nos tocaba vernos, ya tenía tiempo que no nos veíamos para platicar a través del cine. Ahora sí te extrañaba, mi hermano. Dije, pues, ¿qué onda con el Mike? Ya no nos ve futuro. ¿O qué pasa? Hombre, ¿cómo crees? Andaba viendo películas. Qué bueno, mi Mike. Eso es todo. Me parece muy bien. Fíjate que hace poquito vi, empecé a ver la serie que nos recomendaste, de Lupin. Lupin para los que fueron al Conalep, la de Lupin. Está buena, ¿eh? Está buena, ¿no? Está buena, sí. Me gustó, no sé si ya Leo... ¿Cuántos capítulos? No sé si Leo ya la empezó a ver, ya la empezaste a ver, Milito. No, no he visto Lupin. Yo fui al Conalep, entonces no he visto Lupin. No he visto Lupin. Pero, algo que te voy a decir, sí traigo una que ya empecé a ver esta semana y se llama Mudanzas al Cielo. Es japonesa. Esa me gustó. Sí, bueno, a mí en lo particular me gustó. No es como que lleve una historia tal cual, son como pequeños capítulos. Sí lleva, sí tienes que verla desde un principio para entender los personajes y demás. Pero me gustó, ¿eh? Y me está gustando, me atrapó, vaya. Es muy difícil. Y Lupin, no lo he visto. No he visto a Lupin. A Lupin. Espero verla próximamente. Lo que sí ya vi, y bueno, fue Black Widow. Ya la vi también. ¿Qué tal? Ah, yo estaba enamorado de... Ah, pues es que sale Scarlett Johansson, sí, sí, claro. No manches, oye. Claro. Todo el momento esto, pero ahorita, ahorita platicaremos de eso. No. La verdad es que sí. Hoy no nos toca hablar de eso. No, mi querido Leo. Lo siento, mi hermano. Tal vez para la próxima, porque hoy Mike nos va a hablar de películas de risa. Oh, muy bien. Sí. Es el chiste que hablar de películas para reírse, porque luego ya los tiempos se ponen medios complicados y nada más estamos enojados. Entonces, el chiste es hablar de películas de comedia hoy. Películas de comedia, películas de risa, como decimos vulgarmente. Y mi querido Mike, ¿te pusiste entonces a hacer la tarea, hermano, porque ya te aventaste películas de risa? Pues sí, ya. La verdad es que algunas ya las había visto, otras son de las que he visto recientemente. Ajá. Pero justo como que la intención era variarle un poco, ¿no? Porque siempre que pensamos en comedia, muchas veces pensamos en la que vulgarmente llamamos de pastelazo, que es así como el que se tropieza y se cae, que el pastel en la cara. Muchas veces pensamos en eso y como que el chiste era variarle un poquito también. Claro, claro. ¿Qué diferencia hay, Mike, entonces entre una comedia y otra? ¿No será que estamos ya muy acostumbrados a las comedias americanas? Pues en realidad sí estamos muy acostumbrados a las comedias americanas. En México se acostumbra ahorita mucho a hacer comedia, digamos, como tropicalizada, mexicanizada y también está como de moda la romántica, ¿no? La comedia romántica. Sí. Eso es lo que se está haciendo como principalmente en México. Pero hay muchos otros lugares del mundo en donde también se hace comedia y se hace comedia bien interesante. Los ingleses hacen cosas también padres. ¿Cuáles son tus favoritas, mi querido Miguel? Pues ahorita vamos a hablar de algunas de ellas. Acá hay algunas de mis favoritas. Hace poco vi una serie norteamericana que no recuerdo, inglesa, perdón, que no recuerdo el nombre ahora, pero que ganó muchos premios de un entrenador, un entrenador de americano. ¿Wonderland? ¿Cuál? No, no, Wonderland o Wonderland, no. No, es un entrenador de americano que gana un torneo en Estados Unidos, pero que lo contratan para dedicarse ahora a ser entrenador de fútbol sóccer en Inglaterra. No lo he visto. Ok, ok. ¿Es película o serie? Es una serie. Ok. Se llama Ted Lasso. Ted Lasso, ya la enganchó. Ok. Es una serie que acaba de salir, o sea, acaba de terminar la primera temporada hace un par de meses. Sí. Y es inglesa. La verdad es que está muy buena. Es como una comedia ahí media, de repente medio entre lo gringo y lo británico, que son humores ahí medios complicados los dos, pero está padre. Ok. Oye, mi quiero, Mike, antes de que empecemos, ya te puse Sheryl, pero antes de que empecemos, nunca te he preguntado, ¿tienes novia? ¿Eres casado? Tengo novia. No, casado todavía no. Pero pues ya es lo mismo, ¿eh? O sea, después de siete años. Sí, no, claro. No, bueno, sí, ya. Oye, ya cásate, hermano, porque si no te van a demandar, ¿eh? No, 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 así mantente, no pasa nada. No, no pasa nada. No, ¿sabes por qué se lo pregunto, Lito? Porque ¿ves con tu novia las series? Sí, las vemos juntos. La verdad es que les voy a confesar que ya luego, ella es un filtro también muy bueno porque yo ya hay algunas que no veo. O sea, ya hay algunas cosas que digo, no, es que esto como que no se me antoja. Pero a ella le encanta ver todo. Entonces, pues ya ella, por ejemplo, acaba de ver Élite, que pues ya no hay forma que la vea. Y ya ella me va diciendo, no, esta mejor no la veas porque ya me conoce y hago corajas. Ok. Oye, ¿no será que te estás haciendo viejo como yo, hermano? Es que te voy a decir una cosa. Es que está el chavo, oye. No, no, no. Yo lo digo, yo lo digo, Leo, porque conforme uno va creciendo, como que ya no te va gustando, tiene que ser algo, pues no sé, que te llene el ojo, ¿no? Yo de repente me pongo a ver alguna serie, veo uno o dos capítulos y si ya no me atrapó en esos dos primeros capítulos, digo, no, ya, no me aguanto. Entonces, por eso le pregunto a Miguel, ¿no? Porque a lo mejor igual se va uno haciendo grande y entonces como que dices, no, esta no, como que uno espera algo mejor, ¿no? ¿O no? Pues sí, justo me pasa esto también y luego también con esto, pues te vas volviendo medio odioso, ¿no? Vas viendo tanto que ya no todo te gusta y entonces te empiezas a volver medio especial. Entonces, pues ella me ayuda mucho por eso, porque se vuelve el filtro. Ella me dice, no, esto no, no, esto no, ah, mira, esta sí echa el ojo y ya esa la vemos juntos, ¿no? Pero me va filtrando. Ya creo que van en la tercera. Pero todavía no es esta, bueno, no sé. O sea, yo, no, ya van en la quinta temporada, ¿no? Cuarta, creo. ¿Algo van en la quinta vez? Sí, porque lo que pasa es que, ¿sabes qué? Sacaron como pequeña, o sea, tipo Breaking Bad cuando termina y luego sacan la historia de este, ¿cómo se llama? Creo que era Samuel, ¿no? Samuel. ¿Llamas a Samuel, no? Better Call Samuel. Ah, Better Call Samuel y era como una pequeña serie. Sí. O una miniserie. Ese ya no me gustó, está buena, ¿eh? Pero ya no me gustó, ya no me gustó. No, a mí tampoco. No, a mí tampoco. Yo creo que hicieron algo así con Elite, bueno, o Elite, no sé. A lo mejor, la verdad es que te digo, yo ya hay algunas de esas que me voy perdiendo, como también estaba 100 días para enamorarnos, que también dije, no, esa como que siento que no, pero Daniela ya la vio completa. Entonces, pues ella va así, me va diciendo, no, no, esto sí, esto no, es más. Oye, o la que está, o la que está de moda, ah, pues creo que es esa la que dices, ¿no? Donde sale este Suárez. No sé. El hijo es esa de 100 días, donde sale el hijo de Héctor Suárez. A lo mejor. No es esa. Una de Telemundo, una de Telemundo. Creo que es de Telemundo. Sí. Fíjate que yo apenas la que di completa fue la de Guerra de Vecinos, con Vanessa Boucher. Mira, mira, sí sale ahí Suárez Gómez, perdón. Sí, esa es la que dices, Miguel. La que dices. Sí, esa es esa. Híjole, mira, es malísima, hermano. Es malísima y aquí en mi casa se la chutan y van. La otra vez vi, o sea, yo me subo, ahí se ven, yo dejo ahí a mi familia. Va en la temporada 1, episodio 48. Te lo juro, te lo juro. Y cuando he estado ahí, porque estoy desayunando o algo, y veo que la están viendo, digo, qué hueva y qué mal hecha. Bueno, no sé, malísima, a mí no me gusta. A ver si conseguimos platicar con Héctor Suárez y por qué. ¿Le vas a decir qué mal trabajo hizo? No, no, él me cae bien, fíjate. Y creo que es buen actor, pero está fea la serie. Bueno, no me gusta a mí. Fíjate que a mí sí me gustó la de Guerra de Vecinos. Vea, sí, está chistosona. No es como, wow. Esa es nueva, ¿no? Es nueva. Sí, sí, sí. De hecho, se estrenó en este. Ya no te oyes, mi Leo. Ya no te oíste. Pero sí, recuerdo que cuando entrevistamos a Vanessa Bauche, nos comentó de esa serie. Entonces ya está, ya está al aire. Muy bien. Este, ¿tú sí me escuchas, Mike? O que ya no se escucha. Ya no sé. Ya, ya te escuchamos. Ah, ok, bueno. Sí, muy buena la serie. Digo, no es como la serie, no es como, pero te vas a divertir. Hay cosas ahí, bueno, te identificas con cierto personaje. Ajá. Está bien. Y además Vanessa es súper actriz, ¿no? O sea. Vanessa es una actrizaza, ¿eh? Sí, aparte que le gira súper la ardilla y hace otras cosas, ¿no? Muy inteligente. Pero muy buena. Y también vayan a ver Black Widow. Sale Scarlett Johansson y está muy buena. Ok. Está bueno. Me parece muy bien. Mike, ¿tú vas a ver Black Widow? Me pones así como en jaque porque voy a tener que confesar que no veo películas de superhéroes. Entonces, sí, no suelo ver películas de superhéroes. Oye, si vieses películas de superhéroes, ¿qué eres? ¿Team DC o eres, te lo sabes? Marvel. Creo que prefiero DC, pero en realidad no tengo como mucho fundamento. Pero es como que siento que son más icónicos los personajes, ¿no? O sea, Batman, Superman, Flash. Yo estoy de acuerdo. Yo soy Batman y Superman a la antigüita. Para mí son los mejores. Icónicos. Así es. Y Marvel como que no tanto. No. Y ha tomado mucha fuerza Marvel, ¿eh? O sea, Marvel ha tomado mucha fuerza, pero bastante. O sea, creo que ha sido de las secuelas más vistas a nivel mundial. ¿Sabes qué les recomiendo, Leo? Miguel, amigos que nos están viendo, que vean la historia precisamente de Marvel. Cómo ya al último quieren vender sus superhéroes, los derechos. Y Sony le compra los derechos nada más del Hombre Araña. Y dice, de todos los que tienes, nada más el Hombre Araña es el que vale la pena. Y le ofrecen una interrogada así como un millón de dólares, algo así, ¿eh? Y está bastante interesante la historia para que lo ven. Ahora es multimillonario todo lo que hacen estos contes. Bueno, ahora ya la tiene, ya lo tiene Disney, ¿no? Ajá. De hecho, es la franquicia, es la franquicia cinematográfica más exitosa de todos los tiempos. El universo cinematográfico de Marvel. Entonces, pues, nadie ha generado en taquilla tanto como las 25 películas o 24 creo que van de Marvel. Yo las quiero ver todas, yo las quiero ver todas, sí, en un día, en un fin de semana. Algo que sí te voy a decir, este, ahorita ya va a ser un poco difícil porque los personajes que estaban, como por ejemplo Robert Downey Jr., este, este, ¿cómo se llama el que la hacía de Thor? Thor, Chris Hemsworth, este, etcétera, etcétera, este, ya no van a estar en esta, en estas nuevas películas que vayan saliendo. Ya no, porque en la última, en la de Endgame, este, pues ya muere, o sea, ya el Capitán América con... No lo digas, yo no la he visto. ¿Qué pasó, mi hermano? No, ya la viste, ya todos los años, oye. No manches, pero me dormí. Pero me dormí. De todos modos, o sea, bueno, pero el caso es que, por ejemplo, Chris Hemsworth ya no sale, no creo que salga porque, bueno, ya la última sale como viejito, ya demacrado, ya vivió su vida. Ah, sí, sí, panzón. Y le da el escudo a, a este, Falcon, creo, o Hulk, no sé quién, a quién le da, a Falcon, creo. Y luego ya después, este, Thor, pues se va con Guardianes de la Galaxia porque ya no tiene nada que hacer y ya dejó a su pueblo bien tranquilo. Este, Hulk, ya está como fusionado y ya también está como de amor y paz y demás. Este, Robert Downey Jr., pues sabemos que todo el mundo chilló, tiró moco en el cine, ¿no? Porque lo mataron. Ese también ya va ahí. Entonces, sí, ahorita, quién sabe quiénes son los que vayan a empezar. Pues, bueno, la Pantera, ¿no? De Black Panther con el, ¿cómo se llamaba el personaje? Bueno, el actor que interpretaba Black Panther, que murió de cáncer, murió precisamente el año pasado, si no me equivoco, o en este año. Sí, es, este... No me acuerdo, pero, bueno, él también, pues ya no está, a ver quién lo sustituye. Entonces, sí son como cositas que van a cambiar, ¿no? Yo me quedo con él y, pues, bueno, finalmente ahorita van a cambiar, a ver si tiene el mismo éxito. Esa es otra de las variantes, ¿no? A ver qué onda con esto. Por ejemplo, en Batman, ahora que van a meter al que hizo Crepúsculo, pues muchos están en desacuerdo, ¿no? Porque dicen que no, que cómo puede ser posible que él sea el nuevo Batman. ¿Quién? ¿El vampiro? ¿El vampiro de Crepúsculo? Sí, él va a ser el nuevo Batman. Robert Pattinson. Ajá, exactamente, Robert Pattinson. Es como a las sirenitas, ¿no? Que se las cambiaron y ahora, pues, muchos reclamaron en redes sociales y digo, yo no tengo ningún problema. Pues es por todo el tema de la inclusión, ¿no? El tema de la inclusión y que ahora tienen, tiene que ver, este, afroamericanos, tiene que ver latinos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, pues sí, pues tan solo Falcon es, este, afroamericano y ahora va a ser el nuevo Capitán América. Pues sí. Así cosas cambian. Oye, Mike, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya deja hablar a Miguel. Venga, mi querido Mike. Deja hablar a Miguel y todo. Pues no, Pache. Miguel está así como diciendo, oye, no nos vemos. Ya cae en ese burro. No nos vemos si se pueden hablar de superhéroes. Venga, venga, Mike. Ya. No, es un... De los temas cinematográficos en los que no tengo mucho que decir, porque como he visto dos o tres nada más. Pues me pierdo fácilmente. Está como yo en Star Wars. Cuando ustedes estaban hablando de Star Wars, yo nada más estaba así. Ah, no, sí. Sí, pues Chewbacca, ¿no? Sí, Chewbacca. Y eso que no somos así megapans de Star Wars, Miguel y yo, ¿eh? Porque hay cuantos que quiebárbaros. Ah, sí, claro. Sí, no. Pero bueno, ahí está, Mike. Bueno, pues vamos a las películas que nos dan risa y no son de superhéroes. Pues vamos a platicar de un par de películas que dan risa. Déjenme les comparto. Ahí estamos. Ahí me ven, ¿no? Sí. Pues la primera es justo una película argentina. O sea, para salirnos un poquito del humor norteamericano, esta es una película argentina que se llama Relatos Salvajes. Es una película de Damien Cifrón que, si ustedes recuerdan los simuladores, él es el creador de los simuladores. Ah, ok. Entonces, él dirige esta película, es como una especie de, digamos, como de conglomerado de seis o siete cortometrajes, de diez, quince minutos cada uno, que son fundamentalmente de humor negro. O sea, el chiste con esta película es que son como personas, como historias de venganza, son historias medias violentas, pero contadas desde el punto de vista de la comedia. Ok. Entonces, esta es una de mis favoritas. Yo creo que nunca me he reído tanto en una película como en esta. Hay un personaje que es justo el que está hasta abajo a la derecha, que le dicen bombita, y cuenta como toda una historia de corrupción y demás alrededor de una multa que le ponen a su coche por estar mal estacionado, y cómo desencadena en esta historia clásica de burocracia, 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 pero está contada todo desde humor negro. Entonces, la verdad es que es muy, muy, muy chistosa. ¿Esta dónde la vemos, Mike? Esta la pueden encontrar para rentar en prácticamente todas las plataformas, en Cinépolis Click, en el Apple TV y demás. Y me parece que está en Amazon Prime, pero de ahí sí no estoy tan seguro. Ok. De hecho, estuvo nominada al Oscar, pero pues me parece que no ganó. Si no me falla la memoria, no ganó, pero sabe como de las grandes favoritas. Es una película súper reconocida, vale mucho la pena. Ok. Bueno, pues ya está anotada. Yo sí la voy a buscar. Sí, esa hay que echarle ojo seguro. Ok. La otra es más nuevecita. Esta también fue una película como muy sonada para este año, porque como que se esperaba que estuviera en los Oscars, pero no acabó de llegar, aunque sí estuvo en los Globos de Oro. Es una película que se llama Palm Springs, que es de Hulu, que Hulu es una plataforma que todavía no llega a México, pero está llegando como que a cuentagotas en otras plataformas. Entonces, esta la pueden encontrar para rentar. Lo que está padre de esta película, no sé si se acuerdan del Día de la Marmota. No sé si la vieron. Sí, sí. No, yo no la vi. Pues es esta, básicamente es como este día cíclico, ¿no? Es como que una persona que se despierta y hace su día y cuando se duerme, vuelve a despertar en el mismo día. Y lo que sucede es exactamente lo mismo. Entonces, en esta película sucede más o menos así, pero en este como día cíclico, en este día infinito, se conoce una pareja, se conocen ellos dos y empiezan a tener una especie ahí de relación, viviendo siempre el mismo día. Ok. Entonces, es como un planteamiento bien interesante. Es de este tipo, es como cine independiente. Es un cine como bien interesante que también, de cierta manera, se ha ido abriendo camino ahí en Hollywood. Y pues justo se esperaba que estuviera nominada por lo menos a Mejor Guión, pero no estuvo. Pero en el caso de Los Globos de Oro sí estuvo para película de comedia. Entonces, vale mucho la pena por eso, porque es una historia distinta, como de un día cíclico, ¿no? Está padre, es diferente. Muy bien, pues hay que verla. Palm Springs, muy bien. Palm Springs, que también la pueden encontrar a la renta en todas las plataformas. La siguiente es también de un director que es súper reconocido. Ahorita, de hecho, acaba de estar en Cannes. Y es un director que ha marcado como toda una generación. Se llama Wes Anderson. Él tiene como una manera muy particular de hacer cine, porque siempre está así como que encuadrado al centro, movimientos como muy mecánicos, por decirlo de alguna forma, de la cámara. Y tiene elencos brutales. O sea, nada más en esta película está Edward Norton, Sheerse Ronan, Adrian Brody, Bill Murray, Owen Wilson, Tilda Swinton, Jason Schwartzman. O sea, son como que muchos de los grandes nombres del cine, sobre todo norteamericano, pues están en sus películas. Y esta película, un poco de lo que trata, es de una mujer que muere y es como toda la averiguación que hay alrededor de si murió, si la mataron y demás. Y es una comedia igual. Ok. Se me antoja esta, ¿eh? Para verla el fin de semana. Sí, la verdad es que casi todas las películas de Wes Anderson son películas que valen mucho la pena. O sea, todo lo que él ha hecho es como sumamente reconocido. Ahora, de hecho, acaba de estrenar en Cannes la que va a estrenar este año en octubre, que se llama The French Dispatch, que también tiene súper buen elenco. Y pues, básicamente, toda su filmografía es comedia. O sea, es pura como comedia, digamos, distinta. También tiene una como de familia que se llama Los excéntricos Tenenbaum, que también vale mucho la pena. Es como la clásica película que te estás riendo, te estás riendo y de repente ya estás llorando un poco de todo lo que está sucediendo, ¿no? Ok. ¿Esta en qué plataforma la encontramos, mi querido Mike? Esta también la encuentran a la renta disponible en prácticamente todas las plataformas. Digamos que no todas las películas que normalmente les traigo están como que en los catálogos abiertos, ¿no? Porque Netflix tiene como que su catálogo y demás. Pero, pues ya sabemos, digo, siempre está el pretexto, ¿no? El tema de, ay, pues es que no sé qué ver, porque tampoco hay tanto. Y entonces, en las plataformas a la renta, pues hay un poquito más de variedad. Ok. Muy bien. Ok. Ya está justo también ahí la encuentran. Muy bien. ¿Qué más tenemos, mi Mike? La siguiente es una película que se llama On the Rocks. Esta también tiene una premisa como bien interesante porque es una mujer que está casada, tiene a su marido, y de repente como que el papá empieza a sospechar que el marido le pone el cuerno a su hija. Y entonces, de lo que trata es de que el papá lo que hace es, pues, empezar a seguir al marido junto con la hija para ver si el marido efectivamente le pone el cuerno o no. Y toda la película justo relata como esta persecución entre el papá y la hija hacia el marido para ver si efectivamente le pone el cuerno o no. Ay, está súper bien. Esta me llama la atención bastante, ¿eh? Oye, de Sofía, Sofía, Sofía Coppola, Mike, que es hija de Francis Ford Coppola. Exactamente. Ella es la directora. La directora es Sofía Coppola, que es hija de Francis Ford Coppola y que además tiene también muchas películas súper buenas en su filmografía. Ok. Y Bill Murray, qué bueno, lo que queda de Bill Murray, ¿no? Pues sí, a mí me parece como que el mejor actor de comedia de la historia del cine, pero es como debatible, ¿no? Porque hay mucha gente a la que no le gusta tanto. Es como raro, no a todo el mundo le gusta. Bueno, es que dentro de la comedia habrá personas que se les haga muy, pues muy absurdo a veces el tema de la comedia en diferentes actores, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho, saliendo un poquito de Bill Murray, Adam Sandler, ¿no? Y a muchos no les gusta Adam Sandler y a mí sí me gusta, ¿no? Jim Carrey en su momento, pues un gran, gran comediante y demás de muchas películas que también igual de comedia y a mí me encanta y a nadie en mi familia les gusta ninguna película de Jim Carrey, ¿no? Y, por ejemplo, de Bill Murray, he visto algunas películas de él y me gustan las películas que él hace. O sea, sí, me late. Yo creo que sí lo voy a ver. ¿Este nada más está en Apple Originals? Ajá, este es de Apple Originals. Este está en el Apple TV, en la plataforma de Apple TV. Este está ahí. Igual creo que la pueden rentar sin ningún problema en otras plataformas, pero es así. O sea, si tienes Apple TV, está gratuita. O bueno, incluida, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 claro. Sí, porque gratuita nada en este mundo. Nada es gratis en este mundo. Sí, pues creo que justo lo que estabas diciendo es como parte de lo difícil de la comedia, ¿no? Que no es lo mismo. No a todos nos causa gracia lo mismo. Exacto. Y esa es la parte complicada de hacer comedia y de los actores. Exactamente. Eso sí es cierto. Muy cierto. Pero bueno, oye, ya nada más antes de que cambies el slide, me quiero, Mike. Rashida Jones también ya es conocida, ¿verdad? Sí, Rashida Jones también es una actriz muy, muy reconocida que ha hecho de todo tipo de películas. Ella también es de las que se ha basado como mucho en temas de comedia y de hecho estuvo en una serie ahí medio famosa que se llama Parks and Recreation, que es una, que esa creo que la encuentran en Netflix. Y ella estuvo también en esa, en esa serie que pues es igual una serie como, pues un poco de culto, como de humor negro igual. Es ahí como de, sí, pues como de culto. De esas series de culto. Muy bien. Que no son para todos también. Pero si es una actriz ya va a ser reconocida. Muy bien. Muy bien. Next. La siguiente es Knives Out, que no sé si la vieron. No recuerdo su traducción en español. Pero es una película también bastante reciente que también habla sobre la muerte de, digamos, del patriarca de una familia y todo lo que sucede alrededor entre los hermanos, nietos y demás para pelearse un poco el tema de la herencia. Y además como que todos hacen como que todo está bien y pues por ahí empiezan algunos a sospechar que en realidad alguno de los hermanos lo mató y etc, etc. Y no voy a revelar como mucha información porque esta película sí se trata un poco como de ir descubriendo conforme uno la va viendo. Ok. Y igual es comedia. También lo que está padre de estas películas que les traje el día de hoy es que digamos que no son como la clásica media en donde, absurda, ¿no? Ok, ok, ok. O sea, si hay como una historia tal cual, algo así. Pues sí, o sea, como que hay como, como que esta podría ser como de suspenso, pero más bien lo que cambia es el tono, ¿no? O sea, que es como, si es suspenso, pero es comedia al final. Perfecto. Muy bien. Molto bene. Me gusta. Me llama la atención eso. Nice sound. Y también tiene muy buen elenco. Uno de los principales es Daniel Craig, que pues todo el mundo lo ubica por el 007, ¿no? Sí. Ah, sí, claro, claro, sí, el 007. Qué bueno, que sigue como con la misma, con el mismo personaje, ¿no? O sea, como investigando y se ve ahí como detective o algo así, ¿no? Sí, un poco. Un poco sí trae como ese mismo personaje, pero también como que la manera en la que lo abordan es distinto, porque es comedia. Entonces, ya no es como esta misma seriedad, ¿no? Sí, claro. Eso sería lo interesante de ver el cambio, ¿no? A ver si se te quita la imagen que tienes de él en el 007 y te borra, bueno, aquí el trabajo que tiene él para convencer a la gente que es, pues, otra cosa, ¿no? Menos seria, menos así de tensión, de acción. Aquí es más comedia y no sé si lo logra. ¿Tú ya la viste, Mike? Sí, por supuesto. Y sí, claro que lo logra. Sí, es bien distinto el papel, aunque sí va en medio de la mano, sí es un papel bien diferente. Y para los actores creo que es un reto también bien complejo hacer comedia. La comedia a veces como que no nos la tomamos muy en serio porque eso es parte de la comedia, pero los guionistas, los actores, los directores, todo mundo le tiene un poco de miedo de repente a la comedia. No es fácil. No, pues no, yo creo que es de los géneros más difíciles, inclusive. Sí, porque justo es como no creer en lo absurdo también, pero que sí la gente se ría. Entonces es complicado. Escribir comedia, por ejemplo, es sumamente complicado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, y además hay subgéneros dentro de la comedia, ¿no? Sí, pues justo la comedia negra es uno de ellos, por ejemplo. O sea, la comedia negra es como que uno de los géneros que además también están como de moda. Ahora también hay uno nuevo, que ya en realidad no es tan nuevo, pero tendrá unos 15, 20 años, que denominan como dramedy, que es justo la comedia drama, ¿no? Es como una mezcla entre uno y otro. No sé si se acuerdan de esta película, Pequeña mi Sunshine. No, yo no. No, 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 no. Bueno, fue una película muy sonada como a mediados de los 2000s, de una niñita que quería ser reina de belleza y una familia que hacía todo un viaje en carretera para llevarla al concurso de belleza. Ok. Pues digamos que fue como de las películas iniciadoras, como de las primeras que empezaron a poner el género como en la mira. No de las iniciadoras, pero sí de las que pusieron el género en la mira, que es como comedia-drama, porque sí te ríes, pero luego estás llorando al final. Ok. Ok, ok. Muy bien. Dramedy. Muy bien. Dramedy. Muy bien, me quedo, Mike. ¿Qué más tenemos? Y luego traemos una película mexicana, que también de repente no hemos hablado tanto de cine mexicano. Y esta es una película de Manolo Caro, que no sé si se acuerdan de La Casa de las Flores. Sí, por supuesto. Ah, pues él es el director de esta película, justamente el que hizo La Casa de las Flores. Es joven, ¿no? Es muy joven. Sí, debe tener como 36, 37, por ahí. Quizás está un poco menos. Pero sí es un director mexicano, joven, que él inició de hecho haciendo teatro, como director de teatro. Y de ahí fue ya brincando hacia el cine. Y tiene esta película que se llama La vida inmoral de la pareja ideal, que además tiene a Cecilia Suárez, que es una actriz brutal. Y a Mariana Treviño, que también es maravillosa. Mariana, muchos la recuerdan por el papel que hizo en Club de Cuervos. Sí, sí, claro. Con el elote y demás, que todo el mundo lo usó de meme. Sí, sí, sí. Ah, pues justo Mariana Treviño y Cecilia Suárez son dos de las principales. Y también sale Natasha Dupeirón, que es sumamente conocida. Y Manuel García Rulfo, que también todos los ubicamos de vista, aunque de repente no nos suenen tanto sus nombres. Y esta es una historia de una pareja que, digamos, que se reencuentra en un supermercado, por casualidad. Y poco a poco vamos descubriendo que ellos fueron una pareja en la preparatoria y que tronaron. Y cuando se encuentran en el supermercado, ella le dice, lo invita a él a cenar para ponerse al corriente, pero le inventa una historia falsa sobre su vida. Le dice que está casada, que tiene hijos, cuando nada de eso es real. Y entonces, pues habla justo sobre todo, la película trata de todo esto que ella va acomodando y de todas estas mentiras que ahora tiene que sostener para la cena que va a tener con este chavo. Y habla un poco de la pareja, de ellos dos. Ok, ok, ok. ¿Esta película, Mike, se hizo entonces después de La Casa de las Flores? No, de hecho es antes. Esta es antes de La Casa de las Flores. Y la grabaron en San Miguel. Entonces está súper lindo todos los lugares que salen. Y la encuentran en Netflix. Ok, vamos a buscarla ahí. Entonces Cecilia Suárez no habla así en esta película. No, ahí no. Aquí sí habla normal. Ok. Sí, es una actrizaza. A mí me gusta cómo actúa. Muy buena. Sí, a mí también se me hace de lo mejor que hay en México, la verdad. Sí. Hay amores que resisten a los años, como los vinos que mejoran con los años igual. ¿No? Justo. Muy bien. Entonces, la verdad es que vale mucho la pena la vida y moral de La Pareja Ideal. Si pueden verla, echenle ojito, dura hora y media. Y es muy, muy simpática. La vida y moral, padrísimo. Muy bien, mi Mike. Y por último, una película también un poco distinta. Esta es una película también un poco como de culto. Es una historia de un chavo que se enamora de una chava. Pero lo que sucede es que todo se vuelve ahí como medio ciencia ficción de repente, como de cómic. Y él tiene que, para poder enamorarla, luchar contra sus siete exnovios. Entonces, es una historia también de repente media extraña. Y que se volvió de culto justo por toda la parte de videojuegos que hay detrás y demás. Pero que también vale mucho la pena. Y la acaban de subir ahora a Netflix hace como un mes. Entonces, también le pueden echar un ojo ahí. Que es una historia de amor distinta. Comedia también diferente. Y está muy interesante, sobre todo para los geeks. Entonces, ¿a qué se le llama película de culto, Mike? Pues, digamos que las películas de culto son como estas películas que de repente, sin querer, terminan teniendo como un séquito de seguidores muy fieles. Star Wars, por ejemplo, es de culto. Sobre todo la primera. Ya después no tanto. Pero no sé si ubican, tampoco son muy famosas. Porque no son películas necesariamente que fueran éxitos en taquita. Exacto. Sino más bien, hay una muy famosa de los setentas, ochentas. Que se llama Little Shop of Horrors. La pequeña tiendita de terrores, creo. Del terror. Que es un musical. Como medio de terror de una planta que se hace grande. No sé si la recuerden. A lo mejor les tocó verla en su momento. O Rocky Horror Picture Show, ¿no? Que esta película de un transexual, que también es un musical, que nos sale Susan Sarandon. Son películas como extrañas, de repente. Como que van agarrando como un séquito de seguidores que son los que en realidad impulsan la película. O sea, películas extrañas, por decirlo así, que cautivan a un sector específico, ¿no? De público. Ajá, y que las agarran como de estandarte, de repente. Ok. Ok. Bueno, pues interesante verla. Habrá que verla, mi crío Leo. Pues algo así como muy open mind, ¿no? Porque yo, esta la verdad a mí no se me antoja, ¿eh? Diego, a mí no. Es que. No, hay películas. Es que lo dijo. Sí, sí, es que hay películas que así de entrada ves y dices, no, yo paso, ¿no? Pero, y luego pasa al revés, ¿eh? Que, bueno, ya lo empiezas a ver y resulta que sí te gusta y que es muy buena. Exacto. Sí, 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 sí. Pero como ya lo dijo mi querido Mike, es muy geek, entonces hay que, está como dirigido a ese sector, ¿no? Digo, yo también así lo veo, a simple vista no se me antoja. Sería como, la última de las recomendaciones que acaba de dar Mike, sería la última en verla, ¿no? Pero como bien mencionas, puede que sea la que más te guste, ¿no? Claro. Y que no. Entonces, pero hay que dar la oportunidad a todas. Mira, detrás de cada película hay trabajo de muchas personas, directores, actores y demás. Y pues vale la pena, ¿no? Verlo y al final la crítica es de cada quien. Es muy subjetivo. Y pues ya. Ahora, si me dices, oye, ¿qué prefieres ver, esta o una de Kuno Becker? No, pues esta. Con mucho cariño, ¿no? ¿Vas a ver gol? Con mucho cariño. No sé, ahorita creo que va a salir una, ¿no? Aparte de, creo que la última fue gol dos o gol tres. Oye, la película, la película esa que sacó, ¿cómo se llamaba Leo la...? Donde todo pasa en una ambulancia. Ah, no me acuerdo. No, 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 no. Pero, no, no. ¿De Kuno Becker? Sí. De Kuno Becker, que todo pasa en una ambulancia y choca y se voltea la ambulancia. Y ahí, toda la película se desarrolla en la ambulancia. Con la actuación de Kuno Becker. No me acuerdo de esa película. No, pues vela, Mike, vela, por favor. No, no. Sí, que la vea, que la vea. ¿Qué tiene más? Que no la vea. A mi novia, para que ella sea el filtro y me diga si lo veo. Ándale, ándale, ándale. Bien pensado, Mike, bien pensado. Ándale. Daniela se llama tu novia, ¿verdad? Daniela. Dile a Dani, dile a Dani que, por favor, meramente como un, 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 como investigación, que lo tome así. Sí, pues le voy a decir que ella le eche ojo y ya me pase el resumen o me diga si sí la tengo que ver o no. Sí. Exactamente. Fíjate que un día valdría la, valdría la pena hablar así de películas malas. Uy, hay muchísimas. No, pues cómo no, yo creo que es de lo que más hay, ¿no? Sí, es lo que más hay, es lo más fácil. Yo creo hablar de películas malas. Sí. Es lo más fácil. Hay muchísimas y a cada rato, ¿eh? O sea, salen todo el tiempo. Qué difícil es, ¿verdad? Porque digo, uno como espectador, sí, dices, oye, pues, debe ser dificilísimo hacer, hacer buen cine, hacer buenas cosas, por supuesto. Porque implica un buen guión, implica una buena producción y todo lo que encierre la producción, además, ¿no? Que tengas un, pues el equipo, obviamente, de producción, postproducción, editores, músico, bueno, debe ser brutal, ¿no? Pero cosas así como lo que te decía, la serie esta de 100 días, que habrá quien le encante, que digan, ah, qué buena está. Y no sé si yo sea bueno para criticar esto de las series y todo, pero si hay alguien que nos está viendo ahorita que nos diga si ya la vieron y si se les hace buena, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces lo que pasa, y yo lo he mencionado muchas veces por cuando he dado clases y demás sobre temas de cine, es que es como un dominó, o sea, y es como el efecto dominó, o sea, si tú pones todas las fichitas, y entonces las fichitas son desde la persona que barre y que hace catering y que lleva y que maneja un coche para llevar a la producción a un lugar, hasta el director y el productor y los que lo distribuyen, o sea, es toda esa cadenita de fichitas, las vas poniendo una tras otra. Pero si una no la pones bien, ahí se trunca, cuando lo tires, se truncan y no cae toda completa. Claro, qué buena analogía, ¿eh? Sí, y en el cine muchas veces no nos damos cuenta, pero sí pasa eso, o sea, que de repente un actor, tú no sabes a lo mejor que no lo está haciendo bien porque a lo mejor no conoces de técnicas actorales y demás, pero si un actor no lo hace bien, pues sí no te transmite lo que tendría que transmitirte a ti como espectador. Y entonces ya no funciona el trabajo de todos los demás, ¿no? Claro, claro. Y así es por todo. Sí, y puede depender, puede ser un muy buen actor, pero a lo mejor la historia no es buena, a lo mejor la dirección, la dirección no fue buena, no lo supieron dirigir, no sé, es multifactorial, ¿no? Sí, es justo eso. Entonces, por eso también es que de repente hay tantas películas flojas o medianitas o malas, ¿no? O sea, que de repente es como, bueno, pues también es un trabajo humano y hay de repente equipos de producción de cinco personas, pero también hay veces que son de miles de personas. Entonces, pues cada vez es más probable que haya una piecita mal acomodada y pues que eso se vaya a ver reflejado en pantalla, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Yo a veces soy un consumidor de muy malas películas, pero porque, no, no sé, o sea, te lo juro, o sea, voy y digo, ah, puede que esté buena. Y no, me llevó el chasco, ¿no? ¿Cómo qué, Lito? ¿Cómo qué? Dinos una mala, que tú digas, esta qué mala película. Híjole, me decepcionó mucho la de El Príncipe, Un Príncipe de Nueva York, nuevamente, una cosa así. De este, ahí este. Eddie Murphy. Eddie Murphy. Sí, pues es que si la primera, si la primera es malona, imagínate 30 años después, mi hermano. Sí, no, de ahí como que, ah, no, esa no, esa no me gustó. Pero fíjate que la que no he visto, y he visto buenas, o sea, como buenas críticas de amigos, no de cineastas, no de profesionales, y malas críticas de otros que dicen, ah, qué basura de película, prefiero la primera, es la de Space Jam, con, con LeBron James, con LeBron James. Ah, la que, la que, ya la estrenaron, o todavía, llevan a estrenar apenas. Ya, ya está, si no mal recuerdo, ya está, y de hecho, ayer leí, ayer leí el comentario de un amigo que decía, wow, volví a reír, y soñar, y vibrar, es más, me sentí niño, y luego, voy bajando Facebook, tres comentarios abajo, así, qué fea película, no, me quedo con la Mike Jordan, y ya, y yo así de, híjole, como que no sé si voy a ir a ver esa, o no, o mejor voy a ver, este, creo que se llama, este, esta de la purga, que ahorita está también en el cine, esa es otra, y viene una película que me llama la atención, que es de, este, ¿cómo se llama? El que hizo Amarte Duele, actor mexicano, Gal García, que se llama Viejo, Viejo o Viejos, algo así se llama, si no me equivoco, está en una isla, como que atrapa el tráiler, creo que puede ser buena, buena película, no lo sé, no, no la estoy recomendando, no, pero, pero bueno, pero me quedó Marito, me quedó Migue, en estas semanas pasó algo increíble, como ya lo dijo Migue hace un momento, en el festival de Canes 2021, hubo dos reconocidas, me quedó Mike, mexicanas, producciones mexicanas, hubo noticia ahí, padre, ¿no? Algo ahí, hubo dos películas que se estrenaron y fueron muy ovacionadas. Sí, pues justo, justo una de las películas es de una directora mexicana que se llama Tatiana Hueso, que de hecho es como la, 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 pues ella es ya sumamente reconocida, había hecho anteriormente documentales, de hecho hace como, creo que el año pasado sacaron como la lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos del cine mexicano, hubo varias ahí como críticos y asociaciones y demás, haciendo como esta lista, y esta película de ella, que se llama Tempestad, es un documental que habla sobre dos mujeres que tienen por ahí unas desapariciones en su familia, desapariciones forzadas en su familia, una película muy dura, salió dentro de las 10 primeras mejores películas de la historia del cine mexicano. Por eso estoy hablando que esa película fue de hace ya como unos 6, 7 años, tendrá Tempestad. Y ahorita hizo su primera ficción, que se llama Noche de Fuego, que también es, 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 es con un, es con una mujer como protagonista de la película, y, y, y también habla sobre una desaparición y demás. Y, eh, se estrenó en Cannes la semana pasada y le fue súper bien, le fue súper, súper bien esa película, además como que ella se ve que ha sido como muy consistente con los temas que ha tratado, esta es la primera película que va a ser de ficción, entonces, pues, bueno, que ella hizo, de ficción, entonces, pues, la verdad es que no tenemos un referente para poder decir, ay, sabe lo que está haciendo en ficción, pero, pues, claramente sabe lo que hace, porque, pues, sus anteriores documentales son muy buenos, y ahora en Cannes le fue súper bien. Exactamente. Esa fue una, y esa se llama Noche de Fuego. Noche de Fuego. Noche de Fuego. Y la otra, donde aclamaron, ovacionaron a Arcelia Ramírez, gran actriz mexicana, que se llama La Civil, que también fue muy bien aclamada, ¿no? Sí, justo La Civil. Lo que pasa es que La Civil, si no me falla la memoria, todas estas películas, lo que sucede con estas películas es que de repente son muy nuevas, todavía no se estrenan, apenas sus estrenos están, su estreno fue en Cannes, y van a tardar en llegar a México, en algunos casos, hasta un año. Entonces, hay poca información al respecto. La Civil, si no recuerdo, es, si no mal recuerdo, es también de una directora que es europea, y creo que es una coproducción esa película. O sea, no es 100% mexicana, pero sí hay mexicanos involucrados. Creo que es húngara la directora, algo así, recuerdo. Ok, perfecto. Fíjate que eso, lo que estuvo sonando en estas dos semanas, fueron esas dos noticias del mundo del cine, digo, entre otros estrenos, pero qué padre que se está empezando a acomodar esa apertura y pura mujer, ¿no? O sea, a la actriz, a la directora mexicana, sí que están haciendo. Me preguntaban a mí, oye, ¿cuándo se estrena? Oye, ¿cuándo esto? Y yo así de, no, busqué por todos lados, dije, lo voy a preguntar a Miguel, y ya ves que te mandé, y no, estoy a falta. Yo ya les puse ahí, pues estoy a falta, dice Miguel, y ya dije, ah, bueno, qué perfecto. Entonces, esa es una de las cosas que sí es cierto, o sea, te emocionan, y creo que es para hacer este, esta como campaña de, ¿cómo se le dice? La expectativa, ¿no? O sea, como que la gente se va, ya lo quiero esperar, ya lo quiero ver, ya lo quiero ver. Entonces, sí está muy bien. También, algo que vi hace como tres, cuatro semanas, porque tú estuviste hace tres semanas, ¿no? O más, no me acuerdo, Mike. Pero, bueno, cuando llegué, dije, le voy a comentar, vi la de Rápidos y Furiosos, nueve. Ajá. Ya no me gustó tanto, te lo juro, o sea, ya, te lo juro. Como que ya está muy, muy rebuscada, pues claro, desde la dos. No manches, no, es que, ¿cuándo tú decías, ah, sí, está padre esto, sí me gusta esto, es, pero ya aquí, ya sí se, o sea, ya se la volaron, o sea, ya perdió todo sentido, quien la hizo, hace cuenta que se estuvo pachequeando, no, no sé, no te lo juro, o sea, ya casi no me gustó, dije, no puede ser posible, tengo que llegar a las diez, van a ser doce películas, creo. No, 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 no sé qué más vayan a hacer, al otro van a ser Guerra de las Galaxias, no, no tengo idea, pero bueno, ahí están, esas películas son las que yo he visto, me quedo Mike y Maro, o sea, es lo que yo he visto. Lo que pasa es que son películas más bien como que si te gusta, creo que esas películas, más que ser universales, son como, si te gusta Rápido y Furioso, pues igual y puedes seguirte viendo la seis, la siete, la ocho, la nueve, ¿no? O sea, no son como para todo público, porque luego la gente va y no ha visto las primeras seis y se sienta a ver las siete y entiende la mitad y pues ni siquiera le gustan los coches, pues entonces, pues peor, ¿no? Exacto. Es como, por ejemplo, si van a ver Black Widow, no le van a entender, aunque hable de Black Widow tal cual, ahí entra una parte donde sí te saca de onda, ¿no? Porque, ah, ya me acordé, esto fue de esta película, esto fue de otra, entonces ahí es como un inter. Pero bueno, oigan, les parece que vamos a los saludos. Sí, por favor, milito. Vámonos rápido, los saludos, Yamín Fajardo, buenas tardes, queridos Survivors, Carmen Barreras, que quiero hacer esta, este stop para agradecerle a Carmen Barreras, porque. Qué buena onda, ¿eh? Sí. Súper buena onda, me dijo que me iba a mandar mi regalo de cumpleaños, lo cumplió, y de ahí, pues también dijo que iba a mandar algo a todos los de UNED Radio, los Survivors, al equipo, y pues también lo cumplió, y muchísimas gracias. Muchas gracias. O sea que también, también ya me adelantó mi cumpleaños. También ya, y decía feliz cumpleaños Maro, por supuesto, ahí está. Sí, muchas gracias, muchas gracias Camilita, nos llegaron cosas muy ricas de Sonora, mi querido Mike, este machaca, queso, pepitorias, salsas, no hombre, parecía un arcón navideño, ¿no? Qué rico. Exacto, un maletín completo. Muchas gracias. Sí. Gracias Carmen, un abrazo, un beso. Roger Rodríguez de Los Ángeles, California, dice Happy Taco Tuesday. Saludos a todos. Gracias, Mickey, un abrazo. Allá está Los Ángeles. A Judit Madrid, hola, buenas noches, Maro, y a todos. Hola, Judit. Este, mamá, mamá, Yasmin Fajardo, dice, esa ya la recomendé. También Lupin, Maro Ponce. Lupá, 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 Lupá. Lupá, Lupín, y bueno, como quieras decirle. Dice Judit Madrid, mudanzas al cielo es hermosa, a mí me encantó. Te digo, mudanzas al cielo, a mí también me atrapó, es japonesa, y está padre. A mí en lo particular sí me gustó. Esa, ¿en qué plataforma está, Leo? Netflix, Netflix, ahí está, ahí tal cual me vas al cielo. Sí me gusta hablar de un niño autista, hay por ahí con su papá. Ya sabes, estas películas que son geniales, bueno, de series, en este caso. Sí. Me atrapó, digo, espero les guste. Este, Yasmin Fajardo, hola, Carmen. Bueno, ahí dice, buenas tardes, hola, Roger. Ahí están saludando todos. Dice Roger Rodríguez, las comedias son mis favoritas. Fíjate, a Roger le gusta mucho la comedia, y él ve mucha comedia, igual mexicana, pues, creo que le gustan las de acá, las de México, las de antes, ¿no? No sé si se le considere. Le gustan las rancheras. A Roger le gustan las rancheras, ya me dijo. Y hay mucha comedia bien padre también. Sí. Bueno, Pili dice, hola, Pili allá en España, hola, ¿cómo están? Un abrazo a todos, besos a todos. Este, gracias. Ta, 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 que están saludando. Dice Pili Gusto, Maro, Leo y Miguel, un abrazo, gracias. Dice, Yasmin, dice, ah, debemos invitar a Daniela, es una tipaza, o sea, dice que invitemos a Daniela. Es tu novia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, me estaba pensando en Daniela Malanco, dije, sí, sí, claro. Sí, es a todo dar, también Dani Malanco, ¿no? Pero estamos hablando de Dani de, Dani de Villa. Dani de Villa. Dani de Villa. Oye, dice Pili. O Miguel de Dani, o Miguel de Dani. O Miguel, es que no sé cuál es el apellido de Dani, pero bueno. Este, dice Pili, dice, 365 días, es muy buena. La número uno. Es que esa es muy sexosa. 365 días, es muy sexosa. Sí. A mí me han dicho que la vea, yo la verdad, no me llama la atención. Creo que es una producción de Marruecos, no sé. Pues es que ya todo es sexoso también, ¿no? Ya todo tiene algo, algo por ahí. Claro. Sí, sí, sí. Pero esa sí es como, vieron la de, este, ¿cómo se llama esta? La de, ah, que era muy sexosa, que te amarraba, ay, ¿cómo se llamaba? Este, algo de, de, ay, ¿cómo se llama esta? Que es muy famosa, chicos. Ah, sí, sí. 50 sombras de Grey. Ándale, 50 sombras de Grey. Sí, muy famosa. Es todavía el triple. No, no me inventes. Sí, te lo juro. Más que las, oye, más que las poquianchis. Más que las poquianchis, las poquianchis. Hombre. Quedan cortas, oye. Así es que vean, 365 días. Este, dice, Yasmín, viejo como tú, Maro Ponce, le faltan como 20 años a Mike. Ya se le va a defenderlo. No, no, claro. Dice. Pues Mike es chavillo, tiene apenas 20 años. Por supuesto. Dice Yasmín, 100 días para enamorarnos, acabo por aburrir, acabo por aburrirme. Si sale Héctor Suárez Gómez. Sí, no, te digo que sí es malísima, yo no sé cómo les gusta. Vela, Mike. Vela, Mike, te reto que veas unos 30 capítulos. No creo. En buena onda, en buena onda, hazlo, hazlo por, por, por tu público. Yo te reto a ver un capítulo nada más, nada más. Sí, uno sí lo vería. Oye, dice Roger Rodríguez, también me gustan las romantic comedias, o las comedias románticas. Acá les llaman chiquiflicks, o chiquiflicks. Chiquiflicks. Porque son más para mujeres, chiquiflicks. Claro, claro, sí, 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 eso es básico igual a las mujeres. Y dice, ay, cuánta es una romántica. Y todos son más, bueno, ya no voy a hablar de eso. Entonces, lo mismo. Sí es cierto eso. Yasmín dice, a mí me encantan las chiquiflicks. Roger Rodríguez. Ah, bueno, ahí está. Edith Pablo, un saludo acá en el Estado de México. Por acá de este lado, Estrellita Bren dice, qué triste que ya no salen los menos buenos de Avengers. Es que también a ella le gustaban, entonces, pues, no sé cuál le gustaba más a Bren. A todas las mujeres, a todas las mujeres, a todas las mujeres van por Robert Downey Jr. Obvio. La mayoría, ¿no? Hay otros que se van por todos. Y te voy a decir cuál es mi teoría. A las mujeres que les gusta Robert Downey Jr. votaron por Peña Nieto. En serio, en serio, en serio. Ok. Dice Edith Pablo, muy buenas películas, las de Marvel. Sí, también estoy completamente de acuerdo con Edith. Este, tatatatata, Yasmín dice, ya dejen, ah, bueno, esto fue hace rato. Dice Roger Rodríguez, Fifty First Dates, cincuenta primeras citas, algo así se llama. Fifty First Dates. Es con Adam Sandler, justamente. Ah, de veras, es cuando. Ah, ok, perfecto. También la de Forgetting Sarah Marshall. Ajá. Es otra que también dice que le gustan. Ese, Roger es de los míos. Ahí le gusta Adam Sandler y está perfecto. Este, por acá están saludando. Alejandro Mata Olivares. Me gustó la última película que hizo Ana Faris con Eugenio Derbez, Hombre al Agua. A mí me gustó. No fue con la mejor, no sé ustedes. Yo no la vi. No la vi, no la vi. No la vi. Y a mí no me han gustado las últimas dos películas de Derbez. Las que tuvo mucho usito, a mí no me gusta. Este, yo creo que está muy bien. Derbez es un fregonazo y haciendo peluches y todo eso, pero las películas a mí no me gustan. Ok, perfecto. Bueno, ahí está. Yo sí la vi y te puedo decir que es una película palomera, como diríamos nosotros, ¿no? O sea, para ver un ratito nada más. Y por acá dice Pili, qué buenas recomendaciones, Mike. Es cierto que a veces no sabemos qué elegir y a mí me encanta la comedia romántica y comedia sarcástica. También gracias, Pili, ahí en España. Estrellita Bren dice, por imitar a Celia Suárez, no saldrás en la foto de la familia Maró. Así lo escribió. Dice, Yasmín, te van a odiar, Maro Ponce. ¿Por qué? No sé, dice, dice Yasmín primero. La de bailen, el baile del sapo. Te van a odiar, Maro Ponce. Ah, sí. Es que la de, en la película de Rocky Horror Picture Show, de ahí es de donde sale la canción del, el baile del sapo. Ah, ya, ya. Pues hizo Timbiriche, creo, ¿no? Sí, claro. El baile del baile del sapo. Buenísimo. Exacto. Justo sale de esa película. Ok. Ok, perfecto. Judit Madrid, yo concuerdo contigo, Maro. A mí también se me hizo muy mala serie. Yo creo que la de Héctor Sález Gómez. Sí, sí, sí. Y en cuestión de películas, es muy cierto que en gusto se rompen géneros, pero lo que califica a una buena película o series es lo bien contada que es de la historia y que te va a dejar algo por la cual la recomendarás largo rato. Es lo que dice Judit. Claro. De acuerdo. Estrellita Brent dice, son las mejores de, de, son las mejores, la de Rápido y Furiosos. Mira, Estrellita Brent es de mi equipo, Tim. Venga. Sí, son. Nada más que la última. Sí, se me hizo muy exagerada. Sí, ya no. Tanto. Bueno, dice Yasmín. Sí, muchas gracias por los regalitos, Carmen Barreras. No se quede con mis regalos, eh, Maro Ponce. Ahí te hablan, Maro. Ahí te hablan. Yo nada más recibí un paquete, yo no sé. Oye, que me enseñen el acuse de recibo. Exacto, exacto. No. Dice Carmen Barreras, jajaja, dice, si es buenísima la de 365 días y la de 50 sombras de Grey, Leo. Te digo, 50 sombras de Grey está como aquí en este nivel. Yo no la he visto, yo no he visto la película de las 50 sombras, Leo, pero he escuchado a quien leyó el libro, que la película es malísima, eh. Es que regularmente pasa eso, ¿no? O sea, quien lee el libro y luego ve la película, ya no es lo mismo. Sí. O sea, no sé si les ha pasado a ustedes. Sí, sí, es súper común. Dice Pili, no, Leo, no es cierto y le da risa de que 365 días. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tengo unas compañeras de radio que sueñan al tipo que sale y 365 días. Yo creo que se bañan pensando en él, comen pensando en él, se duerman pensando en él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Leo? Te lo juro, porque dicen que está súper guapo. Yo la verdad es que no sé. Y dicen que la actriz también está súper guapa. Entonces, no tengo idea. Pero bueno. ¿Es española? Dice Yasmín. No, es que no. Creo que es producción de Marruecos. La verdad no tengo idea. 365 días, no sé. Pero sí es que va como por allá del medio, medio oriente. No, no, no tengo bien en el dato. No, pues entonces. Dice Yasmín Fajardo, muchas gracias por el detallazo Carmen Barrea, sí, por acordarte de mí. Brenda Estrellita Bren dice, claro que no, jamás votaría por Peña y le gusta Robert Downey Jr. Entonces, no votó por Peña. Y dice Pili, guárdeme mi regalo también. No sé de qué regalo habla, Pili. Marito, ¿tú entendiste ese comentario? Pues también quiere regalo, que Carmen le mande regalo. Que se lo mande España. Pues sí. Barcelona. Barcelona, hijo. Se lo mande a Barcelona. Pero bueno, ahí está. Esos son los comentarios, chicos. Muy bien. Oye, Mike, hay que hablar un día en serio de películas malas, ¿no? Para ver si podemos invitar a Kuno Becker. Órale. Se llama, la película que decía, se llama algo de Riesgo Bravo o algo así. O 911, una jalada así, no sé. Algo así. Pero este, pero sí, no la vea, no la vea. No la vea, no vale la pena. Oye, mi querido Mike, ¿te gusta, te gusta las olimpiadas? Sí, ¿cómo no? Ya van a arrancar, ya van a arrancar. Vamos a empezar con el jueves, que va a jugar México contra Francia. ¿A quién le vas? Pues a México. Está muy bien. Aunque duro ese partido, pero sí a México, ¿no? Yo creo que luego, luego le pone muy bueno, muy buen oponente, ¿no? Sí. Los franceses están cañones. Sí, son muy buenos. Te comento eso porque la semana que entra, mi querido Leo, tenemos que tener dos semanas seguidas a nuestro querido Gabo. Sí, por supuesto, ya estamos hablando con él y pues él, la verdad es que también te da la información así, tal cual. Sí. Entonces, es buenísimo el Gabo. Y valdría la pena hacer igual un programa, mi querido Mike, si estás de acuerdo, en el que hablemos de películas que tienen que ver con deportes, que también hay muchas y muy buenas, ¿no? Uno Becker tiene tres, gol uno, gol dos y gol tres. Y gol tres. No, pero hay unas muy buenas, en serio. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la de Jerry Maguire. Sí, Jerry Maguire es buenísimo. Jerry Maguire a mí se me hace muy buena y con esa se ganó un Oscar en Cuba, Cuba Gooding, haciendo el papel de Show Me The Money, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y es muy buena película. Yo la he visto muchas veces, a mí me gusta mucho. Y como esa, estoy seguro que puede haber muchas muy buenas que nos puedas recomendar, ¿no? Seguro que sí. Muy bien. ¿Dónde te encontramos? En arroba Miguel OZ en Instagram. Ahí estoy, normalmente. Ok. ¿No eres Facebookero? No, casi no. Muy bueno. Ahí está. Bueno, este, Miguel Omarito, Miguel, algo más que agregar. Nada. Nada. Vean Space Jam para ver qué, qué onda, ¿no? Híjole, no sé. Sí tengo como la curiosidad, aunque no, no sé. Mejor que, ya sé, si las personas que nos están viendo vean una película, el próximo mes que esté Miquel o Mike, que nos digan cuál vieron y que nos escriban, ¿no? Que ellos nos digan, oye, sí, la recomiendo porque me gustó. No vayan a verla y que nos digan a ver qué onda, ¿no? Y nos manden sus recomendaciones también. Bien. Claro. Exactamente. Por favor. Oye, y también que nos digan las películas que vieron, que recomendó Miguel, ¿qué les parece? Claro. Exactamente. Eso también. Pero bueno, ahí está, señores. Sin nada más que agregar, nosotros nos retiramos. Este fue su programa de los sobrevivientes. Gracias, Mike. Gracias, Maro. Gracias a ustedes. Tengan excelente noche. Mañana nos vemos con nuestra querida Helenita, que va a tener un tema muy interesante. Recuerden que ella es licenciada en programación neurolingüística. No se lo pueden perder. Nos vemos, mañana, ocho de la noche, aquí, en su programa favorito, Los Sobrevivientes. Adiós. Gracias. Bye.